En Salamanca, Guanajuato, asesinaron a siete personas la noche del sábado. Según la información del Universal, sucedió en la colonia Barlovento, en donde hubo dos balaceras registradas, entre ellas el presidente de los colonos perdió la vida. Los tiroteos generaron miedo entre vecinos de las calles Puerto Sol y Puerto Seguro, que corrieron a sus domicilios para protegerse de las balas. Vecinos reportaron a la policía que un comando se había llevado a tres hombres a la fuerza. El primero de los ataques ocurrió alrededor de las 10 de la noche en una vivienda ubicada en la calle Puerto Sol. Cinco personas fallecieron dentro del inmueble y otra más en el exterior. Enseguida se escucharon disparos en Puerto Seguro, en donde el cuerpo de un hombre sin vida quedó tendido en la vía pública. Habitantes colocaron veladoras en torno del cadáver. Decenas de elementos de la llamada policía municipal, también de la llamada Guardia Nacional y del Ejército, se desplegaron en ambos puntos para la preservación de las llamadas escenas del crimen. Además, se realizaron patrullajes sin dar con los responsables. La colonia Barlovento es anexa a la colonia Villa Salamanca 400, en donde el 9 de noviembre pasado, hombres armados asesinaron al periodista Israel Vázquez, quien había llegado al sitio para transmitir el hallazgo de un cuerpo humano, obviamente hallado sin vida. El viernes pasado, corporaciones de seguridad de los tres niveles de desgobierno, obviamente, realizaron un operativo en la colonia Barlovento, en donde presuntamente aseguraron 10 vehículos y detuvieron a una persona. Por eso fue esta situación como un contra... Bueno, no voy a decir contraataque, es como una represalia por lo que sucedió. La verdad es que, híjole, los criminales estos, pues obviamente son despiadados, cualquiera que ustedes conozcan. Y obviamente de los grupos que hemos mencionado, Cartel Jalisco, Cartel de Santa Rosa en Guanajuato, y otros que están en varios estados del país, y que tras hacer, vamos a decir, el trabajo, pues van con las represalias, ¿verdad? Y van en contra de la gente inocente. ¿Por qué? Pues porque les quieren lanzar miedo, les quieren amedrentar, porque, pues, quieren hacer lo que se les venga en gana a estos lacras. Y, pues, pasó esta situación, pero aún así no tienen que perder el... Bueno, no tienen que dejar de hacer las cosas, ya no tener miedo, porque va a seguir pasando, compas. Y va a seguir. Las autoridades tendrán que hacer algo, porque, de verdad, no pueden desarticular completamente a uno o hasta dos grupos. Y esto pasa porque, pues, los dejaron armarse hasta los dientes y no se hacen bien las cosas, no tienen una preparación, no tienen una estrategia, una táctica y una estrategia. No sé qué les enseñen en las corporaciones, de verdad, compas, pero... Híjole, esto, pues, sí, parece una guerra. Desafortunadamente, y lamentamos mucho que esto siga pasando. Y, pues, vamos a estar al pendiente de esta situación que siga pasando en Guanajuato. Como en otros estados del país. En fin. Responsabilidad de todos los niveles que ustedes conocen. Saludos, compas.